¡Qué bonita vecindad! ¡Es la vecindad del trabajo! ¡No va a dar mucho sentado! ¡Pero es linda de verdad! Ya estamos de regreso aquí en la vecindad de primer plano con doña Florinda y lo prometido es deuda. Sé que te encontraste con él en el informe que hizo nuestro querido equipo, pero él quiso estar hoy día en la noche también. Y por supuesto su condición física no le permitió estar en Chile, pero está desde Puerto Vallarta Rubén Aguirre, el profesor Jirafal. ¡Bienvenido a primer plano, profesor Jirafal! Gracias, gracias. Pues yo acabo de llegar, no oigo nada. Pero me da mucho gusto estar con ustedes. ¡Ah, qué gusto me da estar, fíjate, en Chile, sin más ni más, y nada menos que con mi amor, doña Florinda. ¡Qué bueno, qué bueno! Un galán, ¿eh? Pregúntenla, que me digan algo. Un galán. Oiga, profesor Jirafal, ¿qué le pareció? A ver, Julio César, Frank. ¿No escucha, profesor Jirafal? ¿Estamos bien? ¿No escucha bien? Te escucho muy bien, Julio César, te estoy oyendo muy bien. Arriba a primer plano, vámonos. ¡Gracias, profesor Jirafal! Ya, yo volto a la primera pregunta. ¿Qué le pasó a su corazoncito cuando se encontró con esta bella mujer que paraba los autos allá cuando la conoció? ¡Ay, profesor Jirafal, eres hermoso! ¡Ah, bueno! Pues le pasó una admiración enorme hacia una mujer que además de ser muy buena actriz, muy inteligente, muy hermosa. Eso no cualquiera. Oiga, profesor Jirafal, esta pregunta es para Rubén. ¿A usted en algún momento no le dieron ganas de hacerle los puntos a la señora Florinda? Debo decirles que Rubén fue y es... Se cayó, ¿ah? Guardó silencio. Pero Rubén fue un gran padre, un gran esposo, es un gran padre, es un gran esposo. ¿Y no le tiró los corridos otra vez? Pues, vamos, yo veía que sí, pero vamos, todos... Pero claro... Todos los hombres miran a las mujeres y miran bonitas. Claro, a una mujer tan hermosa como tú, no hay quien no se sienta atraído y te tire una flor muy bonita y te diga guapa. ¡Ay, Rubén! Pero él era todo un caballero. Oiga, Rubén, Rubén, la verdad es que acá en Chile nosotros amamos este cax, cuando usted le dice una tacita de té, una tacita de café, perdón, editor, aquello. Pero usted en su vida después, ¿recuerda con cariño esos textos? ¿Se acuerda de las grabaciones del Chavo del Ocho o de Chespirito? ¿Vienen a su mente esos momentos? ¡Ay, yo creo que sí! No, lo entendí muy bien, pero mira, te digo a ti, Julio César, y a ti, Francisca, me están confundiendo con Rubén Aguirre y con el profesor Jirafales. ¿A quién le estás haciendo la pregunta? A Rubén Aguirre. A Rubén Aguirre. Sobre la nostalgia. A ver, vuelve a empezar. Sí, sobre la nostalgia. Ah, sobre la nostalgia. ¿Cómo recuerda la...? Claro que hay nostalgia, después de 25. 20. ¿Cómo no voy a recordarlo si fueron 27 o 30 años de estar juntos? Para mí fueron todos como una enorme, una hermosa familia con la que conviví tanto tiempo, pasamos tantas cosas, algunas no muy buenas. Recuerdo una vez que un avión no arrancaba y tuvimos que cambiar de avión y con miedo. Y un avión que le decían el que el ataúd volante. Pero también cosas muy hermosas, como era la admiración y el aplauso del público. Y cuando se cayó una tolva de un avión, cuando íbamos sobrevolando en una selva, creo que de Tabasco, ¿te acuerdas, Rubén? Lo recuerdo muy bien. Ah, que también, qué susto. Y recuerdo cuando Roberto se recargó en una... Por suerte estábamos en tierra todavía, en una avioneta y se recargó en una puerta, se cayó la puerta y se cayó Roberto Gómez Volayos al suelo. ¿Cómo no me voy a acordar? Y nosotros íbamos en otra avioneta. No, no, pasamos unas difíciles, pero también grandes momentos, grandes momentos. Sí. Oiga, yo le quiero hacer una pregunta difícil, Rubén. Rubén, 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 le voy a hacer una pregunta difícil. ¿Qué le pasó a usted y al equipo cuando se enteraron que Florinda con Rubén estaban empezando a salir? Con Chespirito, con Chespirito. Cuando Doña Florinda con Chespirito estaban empezando a salir. ¿Qué le pasó a usted y al equipo? Pues mira, Florinda era una... para mí, yo no sé el equipo que le pasaría. A mí me pasó que Florinda era una muchacha muy respetable, muy buena actriz, muy buena actriz, que Roberto se enamoró de ella y eso no tiene remedio. El amor derriba todas las barreras. Me pudo haber parecido bien o parecido mal y de todas maneras ellos se hubieran pensado. Pero a mí me pareció bien. Pero además, Rubén, ¿cómo fue el hombre más fiel y más cariñoso conmigo que pudo haber en el mundo? Eso es algo que no puedo olvidar. Que me decía a mí bonita todos los días. Mira, Florinda, había dos cosas. Había dos cosas muy importantes. Una, un gran respeto para tu persona. Y dos, una gran amistad para Roberto Gómez Gonaños. Así que, ¿cómo quieres que me portara? La verdad es que eran grandes amigos. Y fueron los primeros amigos. Él fue el primero en trabajar con Roberto desde mucho antes. El primero en entrar al equipo. De conocerlo y de trabajar con él primero que cualquiera de nosotros. Y eran grandes amigos y los siguió visitando a la casa. Y le hablaba por teléfono y estaba al pendiente de su salud. Y nos poníamos a tomar. Sí, sus copitas y se ponían a platicar. Y charlaban largo porque los dos son grandes charlistas. Son, perdón. Roberto era un gran charlista. Pero Rubén, no saben, es una persona con la que te puedes pasar horas conversando. Tiene muchas anécdotas. Una gran cultura general. Es una persona muy preparada. Oiga, profesor Jirafale. Pues sí, le pasaba muy bien con Roberto. Sí, dime. Profesor Jirafale. A ver, ¿quién es curiosa? Sí, sí. Siempre le dijeron en la calle, profesor Jirafale. ¿Cómo era su vida después? Porque me imagino que después ya no se daba el show, no se daba nada. No estaba comprando en un supermercado y alguien le gritaba, maestro Longaniza. Primero que la vieron. Bueno, preferible. Mira, afortunadamente me ocurrió. Siempre me dijeron profesor. Así en el mercado, donde tú quieras, me gritaban, adiós profesor. Y me enorgullecía. Porque yo creo que el ser profesor es la actividad más digna que puede haber en esa vida. Y con esos alumnos. Quisiera haber sido profesor, de verdad. Aparte, preferible eso a que le gritaran villano de tal o Rufino Rufián. Sí. Me gustaba que decía, no hay de queso nomás de papa. Ah, Lucas. 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 ¿Lucas se llama? Sí, de los chifladeros. Gracias. No hay de queso nomás de papa. Que tú y yo estamos... Que tú y yo estamos locos. Oiga, vamos a ver algunas imágenes... Exactamente. De este encuentro. Vamos a ver algunas imágenes de este encuentro. De la época del Chavo. Mire, de estos encuentros que usted tenía con Doña Florinda, con el Chavo. No, mire, hemos deseleccionado el bueno, mire. ¡Azacamos uno! ¿Cómo se atreve usted a bellizcar? ¡Profesor Girafales! Doña Florinda. Con permiso, dijo Monchito. Mami, ¿no se vas a pegar, don Ramón? ¡Qué milagro que viene usted por acá, profesor Girafales! Vine a traerle esta manguera de bomberos. Digo, este humilde ramo de flores. ¡Mami, no se vas a pegar, don Ramón! ¡Es tan preciosa! ¡Mami, no se vas a... ¿No gusta pasar a tomar una tacita de café? ¡Qué tacita de café ni qué nada! ¡Te vas a pegar, don Ramón! ¡Quieta! ¡Chico! ¡Mami! ¿Qué mangueras de bombero a tu madre? Digo, ¿qué maneras de quitarle a tu madre? ¡Es que no me hace caso! Bueno, bueno, tesoro. Si tenías que decirme algo... Sí, mami. ...me lo puedes decir otro día. ¿No gusta pasar a tomar una tacita de café? No será mucha manguera. Digo, no será mucha molestia. ¡Ay, no, ninguna! ¡Pase usted! Después de usted. Gracias. ¡Médico Federico! ¡Mi vida! ¡Mi amor! ¡Mi cielo! ¡Mi... La traigo muerta. ¡Mamá! ¡Ay! Profesor Girafales, qué milagro que viene por acá. Ah, vine a traerle este pequeño obsequio. ¡Ay! ¡Es hermoso! Bueno, y eso que hoy no me lavé los dientes. Me refiero al ramo de flores. Ah, sí, también es bonito. Claro está que me hubiera gustado traerle unas flores que fueran más de acuerdo con mi personalidad. ¡Maravillas! No, violetas. Sí, claro. ¿No gusta pasar a tomar una tacita de café? No será mucha molestia. ¡Ay, no, ninguna! ¡Pase usted! Después de usted. Gracias. Ven acá, ven acá, Chau. Tú no tomen las cosas al pie de la letra, hombre. Oye, Chau. ¿Qué no has visto a don Ramón? ¿Por qué? Profesor Girafales. Doña Florinda. ¡Ay! ¡Qué milagro que viene por aquí! Vine a traerle este humilde ramo de flores. Ay, ¿para qué se molestó? Para que cada vez que aspire su delicado aroma se acuerde de mí. ¡Qué pena! ¿No gusta pasar a tomar una tacita de café? No será mucha molestia. Ay, de ninguna manera. Pase usted. Después de usted. Con permiso. Pase usted. Después de usted. ¿Te gusta verte, Florinda? ¿Te gusta ver estos momentos? ¿Te gusta ver estos momentos, Florinda? Claro. Todo lo... Es más, los programas como los siguen transmitiendo en un canal de cable, los veo y me divierto. Pasan todos. Chapulín, Chespirito, todo. Porque además, el Chapulín Colorado es un personaje que quiero mucho. Porque aparte de todo, no solo a nosotros nos abrió la puerta a la internacionalidad. A Televisa entera, a la televisión mexicana, le abrió la puerta a la internacionalidad. Fue lo primero que compraron en Centro y Sudamérica. Fue el Chapulín Colorado. Y ya después, telenovelas y eso. Pero le debemos al Chapulín Colorado. Ahora sí que, oh, ¿quién podrá defendernos? Y él llegó a defendernos. Era antihéroe porque venían de Hollywood todos estos superhéroes, ¿no es cierto? Pero le ganó a todos los superhéroes. Es que no contaban con su astucia. Era diferente, era tierno como una lechuga, pero la verdad es que se ganó el corazón de todo. Pero Rubén, Rubén, te vimos en la nota un poquito complicado. Te vimos en la nota un poquito complicado en el sentido de que decías que te hubiese gustado hace dos años atrás haberte encontrado con Florinda. Que te hubiese gustado estar de pie y haberla abrazado y haberle dado tu brazo y caminar con ella. Y es súper entendible. Claro. Claro, lo mejor para ella. No el encuentro conmigo en el estado en que me encuentro ahora. Hubiera sido mucho mejor poder poner de pie, darle un abrazo, ofrecerle el brazo, caminar con ella. Hubiera sido mucho mejor, pero la vida es así y ahora... Pero una persona como tú, yo no sé si me puede escuchar. Sí, te estoy escuchando. Es que una persona como tú es valiosa en una silla de ruedas, en sus dos piernas, como sea. La gente ignora. La gente ignora. Gracias. Yo no sé si sepa, a todos se los digo, que era un gran hombre, un gran padre, un gran marido, pero también era productor, escritor, o sea, también era una persona muy talentosa, aparte de ser actor, o sea, porque todo mundo lo conoce como actor y habla de él como actor. Pasa como con Roberto, o sea, eran personas muy versátiles, la gente de ese tiempo, los actores de ese tiempo, los que hacían la televisión entonces eran muy versátiles, muy completos. Entonces, una persona tan valiosa como tú, Rubén, ¿qué importa que estés en una silla de ruedas? Lo importante es verte, verte solamente. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Hablando de actuación, estaba hablando del Chapurín Colorado, y era un programa muy querido por mí, porque nos permitía, como actores, desarrollarnos en muchos planos. A veces era pirata, a veces era vaquero, a veces era gangster, a veces era... No sé, me permitía desarrollarlo en muchos ámbitos. Entonces, mi cariño para el Chavo del Ocho, tienes toda la razón, un gran programa. Para mí fue de lo mejor porque me permitió desarrollar muchas personalidades que me asignaba Roberto en sus libretos. Florinda, también es para Rubén, pero cualquier persona, y lo dices tú en el informe, que Roberto decía, tenemos mucho más de lo que pensamos y soñamos, pero mucho menos de lo que la gente piensa. Cualquiera de nosotros creería que con tremendo éxito, internacionalizado, traducido a miles de idiomas, ustedes eran personas multimillonarias. Y vemos que en el caso de Rubén, dice que vive con una pensión, y te vemos a ti tratando de vender tu casa. O sea, ¿qué ocurrió? Es que mira, vivimos en un país de monopolios. El petróleo es un monopolio del gobierno, la televisión era un monopolio. Y trabajábamos bajo sus leyes y reglas. Y la verdad es que se transmite en todas partes, pero no éramos dueños de... En otros países tú tienes un porcentaje... Y no, ¿ustedes no lo tienen? Es mínimo lo que se gana por las repeticiones que pasan en otros países, es mínimo. Claro que nos dio internacionalidad, nos permitió hacer giras, Y gracias a eso una familia tan grande como la de Rubén o la de Roberto, pudieron sus hijos tener buenas escuelas, estudiar todos los hijos. Pero tanto Roberto como Rubén trabajaba, y yo todos trabajábamos duramente. Yo era muy emprendedora y también fui productora y escribía y todo. Pero teníamos que ceder los derechos a la televisora por un equis tiempo. Y la televisora comercializaba los productos para ella misma. Hoy día tengo entendido que en México eso ya no ocurre. La legislación con los actores en México es bastante potente. Sigue ocurriendo. Sigue ocurriendo. Oye, Rubén, sigue ocurriendo. Acuérdate que... Sigue ocurriendo. Acuérdate que en algunas ocasiones, tanto Roberto como yo tuvimos que torear todos los drabos para hacer una cosa más y ganar un poco más de dinero. ¿Te acuerdas cuando toreábamos? No, y además... ¿O no te acuerdas? Las giras, claro que sí. Toreaban. Además, las giras que hacíamos... Toros bravos, sí. Todo eso era un trabajo extra. Y era un trabajo arduo. Roberto escribía en cualquier parte donde íbamos. Porque era... ¿Cuántas veces salíamos a las 2, 3 de la mañana de estar grabando el programa? Porque teníamos que estar a las 6 de la mañana en el aeropuerto para salir a algún lugar a donde íbamos de gira a trabajar en vivo. Claro, claro. Rubén, Florinda, pero aquí también nosotros hemos trabajado arduamente. Sí. Y aquí los 4 que trabajamos en este programa... No sé si con tan buenos resultados como el de ustedes, pero... Los 4 que trabajamos en este programa acá, Pamela, Claudia, Francisca y el que habla, además de la mayoría de los rostros de este canal, que apenas nos saludamos porque tenemos distintos horarios en los pasillos... No, porque nos llevemos mal. Cuando nos dijeron la idea, ¿por qué no hacemos una vecindad, un homenaje a estos tremendos artistas? Fíjate que todos nos reunimos como nunca. Todos los rostros de este canal, las noticias, la jueza, el animador del festival de la canción de Viña del Mar, llegaron a ensayar. Todos nos disfrazamos, echamos en sus mundos. Bueno, hicimos la vecindad del Chavo del Ocho acá en Chile Edición, pero antes vamos a ver un pequeño corte, pero un pequeñísimo corte. Pero lo vamos a dar. Y lo vamos a dar. Espérenos, lo vamos a dar y usted lo va a disfrutar. ¿Y la encuesta de a quién hizo la abuela?